Buenas tardes amigos del sótano en México, un saludo desde España. Mi nombre es Jordi Nomen y soy el autor de estos dos libros. Hoy os voy a hablar brevemente del primero de ellos, El niño filósofo. De hecho, El niño filósofo es un libro que sostiene la tesis de que las personas tenemos una inteligencia filosófica dentro de las variadas formas de inteligencia que tenemos, la inteligencia musical, la inteligencia lingüística. Yo creo que también tenemos una inteligencia filosófica y que esta inteligencia filosófica nos llega de serie en el momento en que somos niños. Porque los niños tienen la curiosidad y la admiración como habilidades, como características, como facultades básicas desde que nacen. Los niños se hacen preguntas, nos hacen preguntas a los mayores y esas son cualidades que van muy bien para la indagación filosófica. De las personas que hacemos filosofía para niños, sostenemos que hay tres tipos de pensamiento que debemos cultivar con los niños. El pensamiento crítico, el pensamiento creativo y el pensamiento cuidadoso. En principio, esos tres tipos de pensamiento se coordinan, se potencian unos a otros. El pensamiento crítico sería aquel que nos permitiría sopesar los argumentos, las buenas razones, evitar los prejuicios, los estereotipos. El pensamiento creativo nos permitiría, de alguna manera, superar los caminos tradicionales para hacer algo nuevo, para dar respuesta a los nuevos problemas con nuevas soluciones. Y el pensamiento cuidadoso es aquel que nos hace tener en cuenta a los demás para no dejarlos nunca de lado. En el libro El Niño Filósofo encontramos dos partes. Hay una primera parte en la cual se nos explica un poco qué es la filosofía para niños. No se trata tanto de enseñar filosofía como trabajar con ellos a nivel de diálogo filosófico, en una comunidad de indagación, intentando trabajar habilidades de pensamiento básicas con los niños. En suma, el objetivo es enseñarles a pensar mejor de una forma también ciudadana, para que puedan aportar en las democracias actuales una participación activa que no se limite solo a las votaciones que hacemos cada cuatro años. En esta primera parte, que está más dedicada a las familias y a los docentes, presento la figura de Matthew Lindman, que es el creador del programa para la filosofía para niños en los años 70. Explico, a mi juicio, cuáles son las utilidades que puede tener la filosofía para niños. Cómo se puede hacer esta filosofía para niños. En el caso de este libro, planteo utilizar tres grandes recursos, el cuento, el juego y el arte, que si nos fijamos son recursos que los niños utilizan habitualmente. A cualquier niño le gusta una historia, a cualquier niño le gusta dibujar, a cualquier niño le gusta jugar. Entonces, utilizar estos tres recursos como palanca para poder reflexionar juntos, me parece una buena forma de hacer filosofía. Una filosofía que se hace en grupo, que se hace con los niños en una comunidad de indagación y utilizando el diálogo socrático, que es ese diálogo de las buenas preguntas, el diálogo de las preguntas que nos obligan a pensar, que nos obligan a reevaluar aquello que pensamos, a ver cuál es la fortaleza de nuestros argumentos, intentar presentar nuestros argumentos de la mejor manera posible. Ahí, en esa primera parte, también hablo de que ese diálogo es casi casi un arte. Hay que practicarlo con los niños. Es decir, sobre todo postulo la idea de que tanto las familias como las escuelas debemos preguntar mucho más que responder. Porque preguntar da lugar a que el niño tenga el tiempo para pensar, para estructurar sus pensamientos, para hacer sus propias hipótesis, y la respuesta inmediata no le permite tener ese tiempo. En resumen, esta es la primera parte en la que genero estas tres formas de pensamiento, pensamiento crítico, pensamiento creativo y pensamiento cuidadoso. En la segunda parte, utilizo doce autores de la filosofía básicamente occidental, que son Platón, Aristóteles, Epicuro, Seneca, Spinoza, Montaigne, Rousseau, Kant, Nietzsche, Wittgenstein, Arendt y Fromm. Y estos autores me permiten utilizar la filosofía tradicional, la filosofía académica, para trabajar una pregunta que nos encontramos en nuestro día a día. Esa filosofía que nosotros contemplamos como algo cotidiano. No es la filosofía de salón, la filosofía erudita. No se trata de crear una pequeña élite de niños filósofos eruditos que dan clases a los demás, sino que se trata de aprovechar esa posibilidad que tienen los niños, esa admiración y esa curiosidad, para que piensen mejor. Y pensar mejor quiere decir pensar crítica, ética y cuidadosamente. Estos autores a los que me he referido antes, pues, nos dan lugar a preguntas como ¿Cómo se puede conseguir la alegría? utilizando a Spinoza. ¿Cómo, si debemos actuar con la cabeza o con el corazón? utilizando a Platón. ¿Qué es la maldad? utilizando a Arendt. ¿Qué debemos hacer? utilizando a Kant. ¿Debemos tener miedo a la muerte? utilizando a Seneca. Y lo que se hace en esta segunda parte es simplemente explicar un poco cuál sería la respuesta a esa pregunta cotidiana que seguramente todos nos hacemos desde el punto de vista del autor, en un diálogo con las personas que leen el libro, que ha sido siempre mi interés encontrar un tono que fuera de diálogo también con las personas que leen el libro, y a partir de ahí plantear un material para los niños práctico, eminentemente práctico, que se puede utilizar tanto en la escuela como en casa, y ese material tiene tres contenidos fundamentales, como hemos dicho antes. Uno es el cuento, el otro que va acompañado de una pauta de diálogo reflexivo para poder trabajar profundamente ese cuento, otro es el juego y otro es la propuesta artística. Entonces, a modo de ejemplo, si me permitís, de esta parte práctica para que se me entienda bien por dónde va, pues querría comentaros un poco Hannah Arendt y su pregunta qué es la maldad. En este capítulo explico cómo Hannah Arendt responde que la maldad es banal, que parece que sea algo con mucho sentido, pero muchas veces la maldad surge cuando uno no es crítico y se limita a seguir las órdenes, sobre todo cuando estamos ante una posición totalitaria. En el caso de Harare propongo la lectura de una parte de Las Mil y Una Noches, un cuento de Las Mil y Una Noches, que es de cómo Serezade evitó que el rey le cortara la cabeza. Y ahí Serezade va explicando cómo logró que el rey no le cortara la cabeza, porque en Las Mil y Una Noches se nos dice que Serezade consiguió, gracias a sus historias, salvar la vida, cuando muchas otras mujeres habían perecido a manos de este príncipe cruel, que las mataba simplemente por aburrimiento. Entonces, fijaros, por ejemplo, en la pauta de diálogo, una vez leído el cuento, yo pregunto a ese niño, a esa niña que ha leído ese cuento, ¿dirías que era malvado el rey? ¿Por qué? ¿Dirías que era malvado el visir al no impedir la muerte de las doncellas? ¿Por qué no lo impedía? ¿Qué movió al rey a asesinar a sus esposas? ¿La venganza nos vuelve malvados? ¿Por qué nadie en el reino se rebelaba contra este rey? ¿Pudo Serezade convertir al rey en alguien bondadoso? ¿Creeros que esto sería fácil si no fuera una historia? ¿Creéis que las mujeres de esta historia son tratadas de la misma manera que los hombres? ¿Por qué? ¿El rey perdona la vida a Serezade porque entiende que es lo justo? ¿Por qué? ¿Serezade es un ejemplo de bondad? ¿Por qué? ¿Cómo definirías el mal? ¿Qué lo causan las personas? Estas son algunas de las preguntas que acompañan a ese cuento de las mil y una noches. Y a continuación lo que hacemos es proponer una dinámica de juego. Lo primero es la pauta de diálogo. Ahora vamos a ver la dinámica de juego. Es una dinámica para facilitar el reconocimiento de cómo nuestras percepciones y expectativas están adiestradas en el género. Entonces la dinámica consiste en partir la sala en dos grandes grupos, dos espacios diferentes y se le da a cada grupo una foto. Un grupo que se llamará Paco y el otro grupo se llamará Paca. Se trata de hecho de la misma foto, aunque ellos no puedan verlo. A cada grupo se le pide que escriba en un folio las primeras impresiones y que haga una pequeña descripción de cómo es la foto. La foto es de un bebé, no podemos distinguir el género. Después se le pide que describe en 20 minutos cómo se imagina la vida de Paco o de Paca, que haga su trayectoria vital, sus juegos, su ropa, sus amigos, sus estudios, su trabajo, su familia, su carácter. Posteriormente en un gran grupo se colocarán las dos fotos, se darán cuenta de que es la misma foto de un bebé y deberán explicar las primeras impresiones y expectativas que se han creado. Ahí se debatirá poniendo énfasis en los estereotipos que hemos hecho por el hecho de sugerir un género a esa foto que en principio no tenía ninguna. Y después hay una pauta de arte. De hecho es una pauta que funciona con dos imágenes. Vamos a ver si las podemos ver. En la primera imagen que señalo a continuación se dice que se le ponga un título a la imagen y que se decida cuál es el mensaje que sugiere esta imagen. Y la segunda imagen que ahí la tenemos también con malvados de las películas que aparecen en las películas, pues proponemos lo mismo. Que le pongan un título y que hablen con los compañeros de cuál es el mensaje que sugiere esa imagen. Y finalmente, para cerrar este capítulo, les propongo una propuesta plástica. Se trata de hacer un dibujo que represente algo que es evidente. La maldad o la bondad personal no se refleja en el rostro de las personas. Pero vamos a suponer que pudiera ser posible reflejarlo. Y entonces se trata de que se dibuje una persona normal en una hoja, recortando su silueta y en la parte posterior dibujar cómo sería su cuerpo si pudiera reflejar su forma de ser. Su forma de ser, cada niño podría escoger ser bueno o ser malo. Cómo podríamos reflejar eso en el dibujo, en la forma de ser de esa silueta que hemos dibujado previamente. Como si eso fuera posible. Por lo tanto, ahí se ve que intentamos trabajar los tres tipos de pensamiento. El pensamiento crítico en esa pauta de diálogo en la que hablamos sobre la maldad. El pensamiento creativo cuando les hacemos trabajar con el arte, con el juego. Y el pensamiento cuidadoso cuando intentamos que reflexionen acerca de la maldad y la bondad. Como formas de relacionarnos con los demás. Esa es más o menos la estructura del libro y el tipo de actividades que se proponen. Y la segunda parte que ha salido hace relativamente poco es sobre el pensamiento creativo, el niño filósofo y el arte, que quizás en algún otro momento podamos comentar. Muchísimas gracias y espero que la situación en México con esta situación del coronavirus que tenemos aquí sea mejor que la que tenemos aquí. Y mucha suerte para todos. Gracias. 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 Gracias.